hola qué tal bienvenidos al último vídeo de esta serie bueno de esta parte de esta serie que es aprendiendo un nuevo lenguaje desafortunadamente escogí un lenguaje que no fue el idóneo para este ejemplo pero bueno lo voy a dejar en el canal para que ustedes vayan viendo que hay veces en los cuales ustedes quieren empezar con un lenguaje y se van a dar cuenta que es un poco más complejo de lo que esperaban entonces ahorita aprendimos bastante vimos que flutter como yo creía no era un lenguaje sino que el lenguaje es como tal dart flutter es únicamente un sdk bueno es una serie de herramientas para desarrollar en dart entonces voy a enseñarles lo que hizo falta en los últimos dos vídeos se acuerdan o si no lo han visto el último que pasó fue que mi máquina virtual no jalaban las herramientas de emuladores entonces repetir el proceso lo mismo que hice en el otro vídeo otros dos vídeos lo hice en mi máquina y aquí funcionó sin problema vamos abro de esta manera correcta tengo un visual studio para enseñarles que realmente cuando lo hagan en su máquina van a ver que es bastante bonito lo que hace el flutter pero bueno para el ejemplo que quería darles no funcionó de hecho voy a hacer después otro vídeo de nuevo empezando con otro lenguaje que tampoco conozco que ahora sí espero que es un lenguaje que es el de go espero que es un lenguaje porque después del fracaso que tuve con flutter yo no quiero inventarme a decir que es un lenguaje según yo sí pero bueno en otro vídeo vamos a investigar más al respecto es otro lenguaje que también no conozco en absoluto por eso yo vengo de c java y python entonces vamos a brincar otro que va a ser go en futuros vídeos entonces nada más para terminar lo que hacía falta la vez pasada se acuerdan que instalamos visual studio pusimos todas las herramientas o no plugins instalamos también android studio esto fue lo último que hicimos en la máquina virtual hasta que se llegó sin problema se acuerdan cuando dijimos instalar el emulador marcó un error que decía no puedes tener emuladores en la máquina virtual no quiero entrar detalle porque he visto que algunas personas dicen que ahí se puede pero vaya esto ya más configuración y el objetivo de esto es enseñarle a la gente que no te preocupes si empiezas con lenguaje que de repente se hace muy complicado o tiene más complicaciones de las que esperabas simplemente pásate otro y empieza con otro no pasa absolutamente nada acuérdate el lenguaje no es lo importante lo importante es aprender la lógica algoritmos y estructura de datos entonces en este caso no vamos a utilizar lo que es nuestro android studio sino que vamos a utilizar nuestro visual studio code entonces vamos a abrir un nuevo file de hecho creo que desde aquí podemos correr de comandos es control shift p y ponemos flutter y le decimos un nuevo proyecto nos va a decir que debemos el nombre de nuestro proyecto vamos a decirle que es app test le damos enter vamos a decir donde queremos guardar app test vamos a crear una nueva carpeta aquí app test pueden guardar donde ustedes quieran este es el lugar en donde visual studio va a guardar su nuevo proyecto app test y le decimos que lo haga aquí les digo es lo mismo que hicimos en la máquina virtual simplemente que aquí si nos va a permitir hacerlo nosotros nos marca un error porque era una máquina virtual entonces aquí les voy a enseñar que cuando lo ven en su máquina si les va a correr de manera correcta ok nos dice que ya está listo y para funcionar ven nos marca el mismo error que teníamos antes que era que no tenemos ningún dispositivo conectado porque no tengo ningún teléfono conectado sin embargo cuando instaló bueno cuando instalamos el android studio se acuerdan que activamos esa opción que decía instalar un emulador aquí por fortuna ya nos deja instalar lo podemos ver cómo podemos ver cuáles tenemos instalados nos vamos a configuración vamos a avd yo no sé que sea avd pero ahí es donde están los emuladores y nos va a abrir esta ventana la cual nos dice que emuladores tenemos virtual devices entonces imagino que avd es algo de algo virtual devices android virtual devices debe ser si avd debe ser android virtual devices de cajón viene uno configurado de manera nativa tú puedes agregar más puedes agregar si quieres una tv de los diferentes resoluciones aquí tienen las especificaciones teléfonos obviamente como esto es de google vienen los teléfonos de google puedes tener teléfonos genéricos puedes de hecho bajar también después diferentes teléfonos esto me gustó porque puedes tener la interfaz de los relojes inteligentes los smartwatches el cuadrado el que es redondo con la parte de abajo plana el que es completamente redondo es el que yo tengo que es un samsung galaxy watch galaxy watch galaxy watch galaxy watch tenemos también tablets y en diferentes modelos y también para automóviles bien con opciones que tú puedes crear uno nuevo puedes importar si puedes bajar internet uno te puede pasar ahí en uno y lo podrías también importar aquí así es que descargarlo y decirle en dónde lo tienes ahorita para empezar no se preocupen ya tenemos uno configurado que es el importante es el que nos va a jalar desde visual studio si quieren tener otro tienen que aquí agregar uno y escogen el que ustedes quieren en este caso vamos a trabajar con el que viene por default bueno si este no lo hice nada ya venía así tal cual cerramos esto estamos a minimizarlo para no cerrarlo ok ya tenemos esto aquí instalado tenemos bueno tenemos todas las librerías todo lo necesario para funcionar y para correrlo tenemos que decirle en dónde lo queremos correr en no device vamos a decirle que lo haga en nuestro pixel acuérdense este pixel es el que tengo configurado en mi android studio como un emulador y ya que corre les va a abrir esto esto es un teléfono es un teléfono virtual sigue corriendo bueno teniendo un poco de paciencia porque está cargando un sistema operativo encima de su sistema operativo entonces aquí va a depender de las características de su computadora también por esto esto fue un muy mal ejemplo porque vaya si necesitas tener un equipo que no sea básico tienes que tener por lo menos un i5 un i7 con varios miembros de progresamiento tienes que tener varios gigabytes de ram por ejemplo yo tengo 48 gigabytes de ram y aún así le toma un poco de tiempo el encender sigue pensando esto cuando nosotros creamos nuestra aplicación ejemplo que acuérdense fue control shift p y poniéndole flutter project les va a crear esto es decir todo lo necesario para empezar a trabajar ya tiene todas las librerías todos los módulos todos los comandos y de hecho trae una pequeña aplicación de ejemplo es muy sencilla lo que hace nada es únicamente cuenta clics que hagamos en un botón como si estoy acabando sigue aprendiendo ah pues claro sigue aprendiendo porque no le hemos dicho que haga nada entonces vamos a correr esto como corremos esto simplemente con f5 ok como les digo toma un poco de tiempo entonces ya depende del tiempo este que lo que tengan en sus máquinas una ventaja de esto es que tiene algo que se llama no recuerdo si es hot refresh que estaba leyendo ayer que es este iconito que es como un hot reload que es volver a cargar únicamente la aplicación no todo el sistema operativo pero vaya vamos a ver que está haciendo no les encanta que cuando quieren presumir algo siempre falle ayer hice una prueba bueno hecho hoy en la mañana hice una prueba y jaló perfectamente en la escena cuando estoy grabando el video se está atorando veo uno que está gustando se está lanzando esto se está atorando este no solo está tomando un poco más tiempo ok esto de aquí nos va a copiar la que necesitamos esto les va a enseñar bueno les va a arrancar automáticamente esto que son las herramientas de desarrollo de Dart como les digo agarré un muy mal ejemplo para enseñar a la gente lo fácil que es aprender a programar esto ya es un poco más avanzado pero bueno no importa es importante que conozcamos todo esto quiero ver por qué está jalando esto del teléfono será porque lo abrí antes que no está jalando repaint rainbow ok ver las aplicaciones si ya tienes un muy buen ejemplo para aprender a programar déjeme cerrar esto a ver si esto lo soluciona porque el teléfono no hace nada ok vean nos dicen que nos hemos salido y vamos a volver a correrlo creo que esto también debería fallar si ya las conectamos vamos a volver a correrlo por eso concorremos esto con un hermoso F5 ah de hecho vean cuando pongo F5 voy a preguntar en dónde queremos emular lo que queremos mostrar y aquí nos viene el que tenemos configurado por default que es un pixel A3 decimos que esto está bien ok de nuevo voy a lanzar todo y ven Visual Studio nos abre abrimos de Visual Studio el emulador de Android ah me encantaba en la en la carrera que trabajabas dos tres horas para hacer un proyecto para tu examen para tu clase funcionaba perfectamente llamabas a la maestra o al maestro que te lo revisara y en el momento que llegaba ya no funcionaba nada le picabas le movías la maestra se desesperaba se iba y en el momento que la maestra ya estaba con otra persona atendiéndola en ese instante tu proyecto volvía a funcionar entonces ¿qué estaba pasando aquí con esto? no sé las pruebas que habré que lo han echado a perder no creo ok démosle algunos segundos ¿qué no les puedo contar? bueno acuérdense el objetivo de estos videos es que ustedes vean a qué te vas a enfrentar cuando vienes de otro día completamente diferente cuando empiezas con un lenguaje completamente nuevo vas a empezar desde cero todos empezamos desde cero alguna vez todos así la persona que tú conozcas que prende una computadora y está programando moviéndole haciendo bases de datos dockers contenedores esa persona también empezó desde cero un día un día se sentó igual que tú igual que nosotros estamos ahorita diciendo ¿por qué carambas no está jalando esto? ¿qué está fallando? ¿qué pasa si hace algunas horas ya estaba jalando y ahora no? ¿qué le moví? ahí dirá bueno es que eres muy malo programando pues no es que seamos malos estamos empezando esto me da buena espina porque tarda demasiado vamos a ver qué nos está haciendo tira atrás porque estoy grabando esto no nos marca un error voy a cerrar todo cuando algo falle siempre cierren todo y vuelvan a abrir todo ok va de nuevo ok Visual Studio el último que hicimos fue AppTest un abril que hice en la mañana ahora este sí jale le digo no hice nada más que crear la aplicación de Flutter y darle ejecutar ok vamos a ejecutar esto esta es la carpeta equivocada vamos a darle F5 no, si no le gustó aquí está MainDart ok sí parece que tenemos que estar en la carpeta de una librería y en MainDart para poder llamar a nuestro emulador va de nuevo emulador por favor funciona tal vez sea porque ese emulador ya está probando hay una aplicación que es esta misma tal vez sea que crear otro emulador vamos a crear otro emulador es que está haciendo esta cosa les queda pelota para el emulador tenemos los emuladores ah jajaja ok esto es bueno verlo si ven el emulador tiene un botón hasta arriba que dice prender entonces ya está corriendo el emulador simplemente no está prendido la pantalla de nuestro celular ok ya aprendimos una cosa nueva ¿a poco no es hermoso estar aprendiendo? esto es de nuevo yo también en cuanto ya jala todo esto nos vuelve a mostrar esta pantalla que está conectando localhost en el puerto 9100 y nos dice que viene de Visual Studio que es el tema oscuro y viene toda la más información aquí las tienen que saber que después del signo de interrogación vamos a mandar parámetros siempre son parámetros que son igualados bueno se igualan a algún valor y el ampersand quiere decir que es otro valor así es como se deben de leer esto por ejemplo tenemos el parámetro ahora tenemos ¿se es el parámetro height? o realmente es height le damos el igual le asignamos que estamos corriendo un modo de debugger después el IDE viene de Visual Studio Code el tema acuérdense delante es para separar valores que estamos pasando a través de una URL el tema es Dark URI es HTTP y esto entonces listo listo ya tenemos aquí nuestro emulador funcionando funciona exactamente igual que si fue un celular haz de cuenta que el mouse es tu dedo entonces para ver aplicaciones en Android el dedo es hacia arriba para desplazarnos hacia las aplicaciones instaladas y ven aquí tenemos la aplicación que cree que se llama MyApp que es esta misma que estamos acá corriendo entonces digo esta aplicación lo único que hace es cada que ustedes pican el botón de más cuenta es lo único que hace pero ven ya tienen su primera aplicación de Flutter bueno de Flutter escrita en Dart funcionando en un teléfono acuérdense esa es la alternativa para no conectar sus teléfonos pero si ustedes quisieran conectar sus teléfonos simplemente tendrían que conectarlos y aquí abajo el Visual Studio les diría que teléfono quieres conectar lo más que se desaparezca su Android o su iOS o su iPhone pero en este caso queremos trabajar con el emulador virtual entonces ya para terminar esto voy a cerrar esta aplicación para ver si es el problema de todo lo demás bueno apago mi teléfono cierro todo esto se cierra todo pauso cierro Visual Studio y voy a abrir el otro que tenía que era la nueva que hice que no era AppTest de hecho era AppTest la que había abierto esto es para saber si ese era el error nada más ok nos vamos a librería aquí nos vamos a MainDart le damos F5 cogemos nuestro emulador también la mejor manera de aprender es equivocándote crees que alguna vez se me va a olvidar cuando quiera hacer alguna prueba o quiera hacer algo que tengo que prender mi teléfono virtual obviamente tal vez ¿por qué? porque luego aprendemos después de 2, 3, 4, 5 trancasos pero vean es el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo es por eso que muchas veces yo critico mucho los videos de YouTube en los cuales únicamente te dan la respuesta que te dicen oye ¿cómo configurar Flutter? y en 5 minutos te explican bajas Flutter lo copias aquí lo metes a tu pad instalas Android Studio abres tu compilador bueno abres tu emulador le das correr y listo y llegas a tu casa o llegas a tu oficina o a tu computadora instalas todo y no jala ¿por qué? porque esa persona editó todos estos errores porque vaya la idea es vernos como profesionales la idea es vernos como que lo sabemos absolutamente todo y como estamos empezando acuérdense no sabemos absolutamente nada de temas nuevos y eso es perfectamente correcto si ven de nuevo no pasa nada y eso es porque no he prendido mi teléfono esa es la única razón por la cual hace rato no funcionaba esto entonces vean ahora tenemos ya ahora ya es MyApp ah pues sigue haciendo MyApp ah no aquí está de hecho ah es interesante ven en la máquina tengo dos aplicaciones completamente diferentes en Visual Studio sin embargo en mi emulador es como si tuviera un solo teléfono es decir no hablo un teléfono nuevo para cada aplicación es el mismo teléfono virtual para las dos aplicaciones pues aquí tengo AppTest que es el nuevo que cree y ven hace exactamente lo mismo también pueden irse a la otra que hicieron que fue MyApp y de hecho recuerden que número se quedó la otra aplicación interesante pero bueno le quiero comentar con esto es de que así es como se aprende entonces les recuerdo si no me hizo el primer video este video surge porque un amigo mío me comentó oye Miguel he estado pensando en cambiarme de carrera desde hace algunos años y vi tus videos y me llamó la atención lo que estás haciendo créanme esa es la mejor motivación de hecho yo siempre empleo con mi hermana porque yo siempre estaba en contra de los influencers porque dicen ah es que los influencers se toman fotos con caras de perrito y de conejo y dicen tontería y miede y bueno y eso que realmente que valor estás agregando aparte de hacer perder su tiempo a la gente yo lo que les digo es que quieres volverte influencer es comparte algo de valor pero les digo mi objetivo no es volverme un influencer mi objetivo aquí es venir a aprender venir a divertirme venir a aplicar lo que sé seguir dando clases porque ahorita estamos cerrados no puedo dar clases como me gusta a mí que es de manera presencial entonces es una excelente herramienta para que yo pueda seguir dando clases ustedes aprenden algo yo aprendo algo y todos ganamos entonces nada más les voy a enseñar qué más hace esto ustedes desde aquí ya tienen las aplicaciones básicas que es Gmail Google pueden configurar sus cuentas desde aquí y checar por ejemplo pueden entrar a YouTube no sé por qué está apareciendo esto en lugar de un bueno un cursor normal pero parece que funciona vamos a buscar a ver si aparece mi canal Miguel Zamora vean y si pongo Miguel Zamora el segundo ahora es donde me aparece de hecho con que ponga Miguel Miguel Z no pero Miguel Sa ya la 1, 2, 3, 4 la quinta opción ya es mi canal es muy interesante Zamora con Miguel Zamora la segunda opción ya es mi canal qué pasa si solo busco mi nombre Miguel Zamora aquí creo que no aparezco ah si de hecho aquí sí aparezco no no está para tres semanas y media de trabajo creo que es bastante bueno y vamos a ver si se ve algún video vamos a ver el de Python hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie que estoy creando sobre cómo pueden girar también de manera más eficiente el objetivo de estos cursos que voy a hacer a continuación es entregar pequeños videos en los cuales ustedes pueden aprender de manera Python Python es un lenguaje de programación qué rilo de voz en qué se usa Python Python se ocupa pero bueno entonces señores hasta aquí dijo este video esta serie les digo perdón quien ya vio los tres videos espero que hayan aprendido la parte de que a veces no vamos a salir las cosas como queremos a veces nos vamos a llegar a un callejón sin salida o es un callejón en el cual todavía no podemos nosotros abrir una siguiente puerta porque estamos empezando no pasa nada es normal en este negocio simplemente cierras lo que estás haciendo y te puedes cambiar sin ningún problema otra parte estás en tu casa nadie está viendo no perdimos más que tres horas de trabajo y no digo perderlo porque hoy aprendimos bastante por lo menos yo aprendí bastante con esto yo aprendí esto que tengo que prender cada vez mi teléfono virtual como es por un teléfono normal aquí el cuidado no sirve pero con este botoncito lo puedo prender ya vi que funciona perfectamente YouTube ya vi que encuentro mi canal muy rápidamente aquí tenemos un Google Chrome vaya es un teléfono esto tenemos un teléfono ¿podrán marcar en un lado? oh No sé qué fue eso Pero parecía que se estaba marcando Creo que no se van a probar con el 911 Vaya, puede ser una llamada importante que no puede estar recibiendo Pero bueno, yo no escuché nada No creo que se haya conectado esto Denme los mensajes Podemos marcarle a alguien Vamos a ver si me lo piden Y vamos a ver si me lo piden La persona que sí mula que le está mandando Pero realmente no le está mandando nada Porque no tiene ninguna sim card Pero bueno, es interesante ver este ejemplo De hecho sí debe tener una tienda No, no tiene tienda Creo que tiene una cámara Puede ser otra cosa Debería tomar una captura de pantalla No tenemos fotos Y desde aquí podemos quitar cosas Y vean, no dice que nos hemos cerrado La cosa la vuelvo a abrir Estoy aquí en apptest Otra cosa que aprendimos Si cierran su aplicación Se desconecta de su Visual Studio Si cierran su aplicación Se desconecta de Visual Studio Y ya no tiene una Ya no está vinculado Lo que están haciendo con su teléfono Sin embargo la aplicación Sigue un teléfono virtual Y ya sí pueden seguir utilizando Esto es interesante Porque ustedes podrían pasar Una aplicación a su teléfono Y la pueden desconectar De su computadora Y la pueden seguir utilizando Aunque no está conectada A Visual Studio todo el tiempo Pero bueno Hasta que se ve el video de hoy Espero les haya gustado Este tipo de clases Voy a hacer otra clase Ahora ya con otro Ahora sí con un lenguaje de programación Les juro que Antes de hacer el video Voy a ver Que realmente tenga una forma De ejecutarlo más rápido Que no sea Como instalando todo Un SDK Instalando variables Servidores Todo Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Gracias por su atención Adiós